Compañeras y compañeros electricistas, compañeras y compañeros de las distintas organizaciones, la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, como en la campaña en contra de la nefasta ley del Issste, desplegamos la promoción del paro nacional del pasado 11, que como se ha señalado, ha sido un éxito. En ocho estados del país participaron compañeros dentro o fuera de unidad de salud, en distintas unidades de gobiernos locales o de universidades. Estamos promoviendo coordinadoras zonales. De esa manera pudimos participar en la zona norte, que se constituyó una coordinadora con estudiantes, la Asamblea Estudiantil de la UAM, el JIC, el Situán, Azcapotzalco, profesores del Politécnico, estudiantes y profesores de Vallejo, del CSH Vallejo, Azcapotzalco, las secciones 1 y 18 de bachilleres y distintas organizaciones más. Se pudo suspender la actividad, se cerraron las actividades en el plantel Azcapotzalco de la Universidad Metropolitana y se rojó intermitentemente el Eje 5 de Montevideo. En el 20 de noviembre, en el Centro Médico Nacional y particularmente en las unidades del Issste y de la SCA, se pudieron realizar actos a la entrada del cambio de turno en los centros de trabajo con usuarios de los servicios de salud y con los trabajadores de la salud. El próximo jueves a las 12 del día constituiremos la zona sur del Valle de México en la Facultad de Economía a las 12 del día. Distintas organizaciones de la zona sur de la Universidad Metropolitana, de la UAM, trabajadores, organizaciones y pueblos de Xochimilco, de Tlalpan y distintas organizaciones estudiantiles constituiremos esta organización para estar preparando las siguientes jornadas nacionales hasta llegar al paro nacional. Yo quisiera señalar dos puntos que sean agregar al balance que se ha hecho. Un tema que obstaculizó el desarrollo de la jornada y de paros en distintas unidades del sector público fue el charrismo sindical. Es las burocracias sindicales y el charrismo sindical. Se amenazó y se presionó en distintas unidades, en distintos hospitales, en distintas dependencias o incluso en centros de trabajo amenazando hasta con el despido. En este sentido, es muy importante que en las siguientes jornadas podamos estar insistiendo en la demanda de la democracia sindical e impulsar los comités democráticos en cada centro del trabajo de los asalariados de este país. Y un punto adicional que se planteó en las distintas reuniones de balance es la necesidad de que se visualice el apoyo a los compañeros del ESMED con las demandas de todos los sectores. El próximo mes vamos a tener la campaña en contra de la epidemia de la influenza. 20 millones de vacunas para cerca de 120 millones de mexicanos. El gasto que se va a hacer es alrededor de 2.400.000 millones de pesos. Con ese dinero podríamos hacer tres laboratorios nacionales para hacer la producción nacional de las vacunas que se requieren en este país para enfrentar estas enfermedades. Hoy, al igual que en el sector energético, el sector salud se está mercantilizando y tenemos que desarrollar una campaña en la cual liguemos la defensa de la energía con el contrato colectivo de los trabajadores electricistas, con la defensa de la salud y el sistema público de salud de nuestro país, así como la defensa de la universidad pública con la defensa del ESMED. En ese sentido, lo que se ha estado observando es que es necesario que en las próximas jornadas podamos incluir no solamente la solidaridad con el ESMED, sino la lucha en contra de las políticas neoliberales, por trabajo digno, por salud, por educación, por vivienda y por democracia. Finalmente, aunque me viene el plan de acción, yo nada más quisiera señalar un acontecimiento inmediato. El próximo día 24, el martes próximo, se vencen plazos para que los diputados, gobiernos estatales, congresos estatales o ministros de la Corte presenten un recurso de inconstitucionalidad o una controversia. Hasta el momento no se cuenta con los diputados suficientes. Hasta se tiene, en el caso del PRI, del PAN, se tiene la mayoría y obstaculizaron que se metiera con un punto de acuerdo. El PRD, el PT y el Convergencia apenas llegan a 80 y se necesitan cerca de 180 votos. La propuesta que quiero plantear, ya se las planteamos a los diputados, porque en el Congreso se ve difícil. La controversia en contra de la ley del Issste, faltaron 3 votos. Y en estos momentos faltan 80 firmas. Por eso, lo que estamos planteando es que el próximo martes, el número de diputados que sean y el Congreso de Morelos, que es probable que pueda tomar un acuerdo o, en tal caso como firma, que hagamos un acto en la Suprema Corte de Justicia para que se dé atención al recurso de inconstitucionalidad o que alguno de los ministros de la Corte, entre ellos uno que ya se va, que no es como cuando se discutió el tema del Issste, que es Bóngora Pimentel, él puede presentar el recurso de inconstitucionalidad en el milgo pleno de la Corte. Tenemos que desplegar la lucha para la huelga nacional actuando en la lucha social, en la lucha legislativa y en la lucha legal. Gracias.